Agadaré el destino por el cuello y lo desafiaré. Beethoven adquirió la costumbre de dar largos paseos por la pintoresca campiña que rodeaba Viena, tomando notas de los demás musicales y las más melodías que oía en su interior con tanta claridad como antes de volverse solo. Después transformaba sus canciones en composiciones acabadas. Este personaje muere a los 56 años cuando ya estaba sumido por completo en el silencio. Con estos dos ejemplos aprendemos que tener un impedimento físico o mental no debe significar un obstáculo para cumplir nuestros sueños. Ok. Gracias por hacer llegar su mensaje a través de 0424-498-5916. Como Argenis Alvarado que es mi padre y me felicita por estar aquí en Doniana cumpliendo mis sueños. También tengo a mi madre Odili Jalvarado que sudó bastante para poder estar aquí conmigo al lado mío en Doniana 104.3 FM. Ok. Y recuerden continuar escribiendo por Facebook viajando y aprendiendo. Permanezcan allí sentaditos o paralitos en sintonía aquí en Doniana 104.3 FM.